La Voz de Catamayo es el evento que se realizará en el mes de mayo, que permitirá descubrir y formar nuevos talentos para la música, brindando oportunidades a jóvenes, adolescentes y adultos en este arte. Javier Vega, promotor de la actividad, manifestó que antes de aquello habrá audiciones el 22 y 23 de abril. Gracias al auspicio de Multicanal, que está brindando y cubriendo este evento, que nos va a servir de mucha ayuda, sobre todo para la juventud. Sabes que hoy en día un evento así ya no se ha dado en mucho tiempo, sobre todo, cómo no impulsar siendo alguien de los que salió de un evento similar, entre los primeros y segundos lugares que quedé consecutivamente dentro de mis tiempos, como se puede decir. Entonces, ahora creo que voy a dejar un granito de arena para lo que es primeramente nuestro Catamayo, sobre todo la cultura, y que no se pierda esto de hacer eventos, sobre todo en vivo, porque se estaban perdiendo los concursos en vivo, con premiaciones, con todo, y sobre todo, pues, la parte de apoyo, porque los premios tienen que influir, sobre todo, pues, para la promoción de futuros artistas de Catamayo. Bueno, por el momento, pues, que se va a realizar el 22 y 23 las audiciones, de ahí vamos a pasar a lo que es el evento, la selección, la preselección, y, pues, de ahí vamos a arrancar lo que es la promoción del evento, y lo que tiene todo que ver con las reglas y todo. Este proyecto, a decir del organizador, Ronnie Espinosa, tiene el objetivo de incentivar el talento de artistas locales, que permitirá fortalecer los dotes artísticos que tienen, aquellos que se identificarán como artistas solistas, grupos, y de esta manera poder guiarlos y potenciar sus habilidades. Y invito a todas las personas que puedan participar de este evento, es el primer evento de la fiesta de Catamayo, comienzan en mayo, pero, como ya dijimos, está en dos fases, la primera fase es las audiciones del día 22 y 23 de abril, y el evento el 7 de mayo. Para todos, están invitados los colegios, las personas que sepan cantar, si conoces a alguien, un amigo, un amigo que tenga el talento, y que quiera ganarse el premio de los 500 dólares y todo lo que viene sumado al primer premio, puedes participar el día 22 y 23. Los fondos a recaudarse en este evento artístico y de talentos es para apoyar a las personas con enfermedades catastróficas y terminales, así como también a jóvenes que están con problemas de alcohol y drogas. Milton Sarango invitó a la comunidad a participar de aquello. Todos los fondos que recaudemos de este evento serán recaudados para ayuda social, que nos dedicamos a esto, lo que es personas con enfermedades terminales y personas que tienen problemas de alcohol y drogas, esa es la finalidad de este evento. Claro, exactamente, porque en Catamayo hay mucho índice de pobreza, y entonces esta ayuda es para esas personas. Claro, clave de recalcar de muchas empresas que se están uniendo a este evento, como es multicanal también, también tenemos la participación del GAM municipal, nos está apoyando, entonces esto, imagínense que esto es para nosotros enorme, que se unan a nosotros a la campaña de ayuda social. Con imágenes de Denis Rueda, Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.